La Fuerza Informativa 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 por esta práctica irregular e ilegal que se está llevando a cabo. Estaremos movilizando los operativos de vigilancia sanitaria con fines de detener e incautar a aquellos que bajo procedimientos no autorizados están comercializando las pruebas rápidas de inmunoglobulinas. Pasamos de inmediato a leer el boletín número 19. La situación global reporta un total de 1.210.956 casos confirmados. De ellos, 77.200 ocurrieron en el día de ayer. 67.594 personas murieron en el día de ayer, constituyendo el número de defunciones notificadas por la Organización Mundial de la Salud al día de ayer. Solo en el día de ayer se produjeron 4.810 defunciones a nivel mundial. En las Américas se han reportado 352.592 casos confirmados. De ellos, 36.878 fueron casos nuevos, con un total de defunciones de 9.680. 1.493 nuevas defunciones. En República Dominicana, el total de casos confirmados es de 1.956 para un 37% del total. 98 fallecidos, 36 recuperados y 3.864 descartados por pruebas PCR realizadas a nivel nacional. La provincia de Santa Domingo registra un total del 16% de los casos, Santiago 12%, Duarte 7%, La Vega 6%, Espaillat 2%, La Altagracia 2%, Monseñor Nohuel 2%, Puerto Plata 2%, y 9 provincias en total representan el 8%. El 56% de los casos recuperados corresponden al Distrito Nacional, 8% a la provincia de Duarte y a Santiago. El 55% de los casos confirmados corresponden a hombres y el 45% a mujeres. Hoy, el corte del día 6, ayer a las 6 de la tarde, se han confirmado 55 casos de personal de salud, el 65% de ellos, 36 en total, están en la ciudad de Santo Domingo. Y el 55% de ese personal de salud corresponden a mujeres. Por grupo de edad, están entre los 30 y los 39 años de edad, el 44% de este personal de salud que ha sido afectado por el COVID-19. Los casos nuevos. Distrito Nacional, 27 casos nuevos, acumulando 723 casos. Con 12 funciones nuevas y 15 acumuladas. ASUA, un caso nuevo, acumulando 8 sin defunciones. Bauruco, 0 casos nuevos, 1 acumulado, 1 acumulado, sin defunciones. Barahona, 0 casos nuevos, 12 acumulados, sin defunciones. Dajabón, 0 casos nuevos, 1 acumulado, 0 defunciones. Duarte, 0 casos nuevos, 141 acumulados, 7 fallecimientos nuevos, para un total de 33. Elías Piña, Elías Piña, 0 casos nuevos, 0 acumulados, 0 muerte. El Ceibo, 1 caso nuevo, 2 acumulados, 0 fallecimientos. Espaillat, 2 casos nuevos, 46 acumulados, 0 fallecimientos. Independencia, 0 casos nuevos, 1 caso acumulado, 0 fallecimientos. La Alta Gracia, 0 casos nuevos, 44 acumulados, 1 recuperado, 0 fallecimientos. La Romana, 2 casos nuevos, 35 acumulados, 0 nuevos fallecimientos. La Vega, 0 casos nuevos, 109 acumulados, 1 recuperado, y 1 caso nuevo de fallecimiento, para un total de 6. María Trinidad Sánchez, 7 casos nuevos, 19 acumulados, 0 fallecimientos. Monte Cristi, 0 casos nuevos, 0 casos nuevos, 3 acumulados, ningún fallecimiento. Pedernales, 0 casos nuevos, 1 acumulado, ningún fallecimiento. Peravia, 3 casos nuevos, 10 acumulados, 1 fallecimiento. Este fallecimiento de Peravia es nuevo. Puerto Plata, 0 casos nuevos, 38 acumulados, 0 fallecimientos nuevos. No tiene ningún fallecimiento la provincia de Puerto Plata registrado. Hermanas Virabal, 3 casos nuevos, 23 acumulados, 0 fallecimientos, 2 acumulados. Samaná, 0 casos nuevos, 15 acumulados, 0 fallecimientos, 1 acumulado. San Cristóbal, 2 casos nuevos, 34 acumulados, 0 fallecimientos nuevos, 1 acumulado. San Juan, 1 caso nuevo, 13 acumulados, 0 casos de fallecimientos nuevos, 3 acumulados. San Pedro de Macorís, 2 casos nuevos, 26 acumulados, 0 fallecimientos nuevos, 4 acumulados. Sánchez Ramírez, 0 casos nuevos, 0 casos nuevos, 29 acumulados, 1 fallecimiento, 3 acumulados. Santiago, 28 casos nuevos, 28 casos nuevos, 245 acumulados, 0 fallecimientos, 8 acumulados. Santiago Rodríguez, 0 casos nuevos, 5 acumulados, 5 acumulados, 0 fallecimientos, Valverde, 1 caso nuevo, 11 acumulados, 0 fallecimientos. Monseñor Noel, Monseñor Noel, 8 casos nuevos, 39 acumulados, 0 fallecimientos nuevos, 2 acumulados. Monte Plata, 0 casos nuevos, 4 acumulados, 0 fallecimientos nuevos, 1 acumulado. Atomayor, Atomayor, 0 casos nuevos, 4 acumulados, ningún fallecimiento. San José de Ocoa, continúa en 0, en todos los indicadores. La provincia de Santo Domingo, 40 casos nuevos, 314 acumulados, 0 fallecimientos nuevos, 14 muertes acumuladas. En total, se registraron 128 casos nuevos, 1,956 acumulados en el país, 12 fallecimientos nuevos, 36 recuperados y 98 fallecimientos acumulados. ratificamos la rectificación que se ha hecho. Bien, ahí escucharon el informe prendido por el director de salud pública, Rafael Sánchez, cara de nuestra provincia de Luarte, lamentablemente, con 7 fallecimientos. Una noticia que sí es positiva, dentro de tantas negativas, es que ya llevamos varios días sin reportar contagios, y esto, ojalá se mantenga así, para evitar, verdad, de que más hogares sigan llenándose de luto, de tragedia, por esta pandemia. Nosotros vamos a una brevísima pausa. Usted no se despegue de su televisor, porque en vez de que le damos más, de su espacio, sobre todo. bien, continuando con las informaciones en el plano local, vamos a hacer conexión directa con nuestro co-responsal en la provincia, Hermanas Mirabal, nuestro compañero, Yurel de Jesús González, quien está en la ciudad de Telares. ¿Cómo estás, Sarimendi? ¿Cómo estás? Buen día, Buen día, Yurel. ¿Cómo te sientes? Bien, firme. Ah, qué bueno. Yurel, cuéntanos la situación por allá, por la provincia, Hermanas Mirabal. ¿Cómo anda todo? Bueno, la provincia, Hermanas Mirabal, está un poco a bisbaja, tras la muerte del empresario y político, Sales Canán, que murió, para permanecer dos semanas, con los síntomas del COVID, dando positivo, y hoy el ministro, en su lista, en su listado, un poco a bisbaja de la ciudad de Telares. Le decía que el ministro de Salud Pública, en su alocución, sale las cifras, no mencionó a Charles Canán, que es de nuestra provincia, dice que la provincia de Hermanas Mirabal, tiene cero fallecimientos, lo que ahí es un error, ya que tenía dos semanas positivos, y falleció en el día de ayer. Yurel, déjame explicarte algo, que los informes se dan siempre hasta una hora a tope, hay que ver si... Él murió, el proceso de Charles... Él murió a eso de las seis, él murió a eso de las dos de la tarde, y el informe sí era a las seis de la tarde. Ah, bueno. Para llegar a la lista, al listado. ¿No entiendes? Eso sí. Entonces, en otra parte, vemos que el senador sigue activo, hoy, lo que es la cárcel, Juana Núñez, del municipio de Salcedo, como también el cuartel de los bomberos, el destacamiento policial, y nos habla sobre lo que son medidas preventivas. Le pregunté, que si había algún caso sospechoso en la fortaleza Juana Núñez, lo que no me negó, porque me dice que siempre hay síntomas, que siempre hay una fibresía. Es por juicio fumigar en la fortaleza Juana Núñez. Pues vamos a escuchar entonces las declaraciones del UDNE Canal, senador por la provincia, hermanos de Francia. El ánimo nos sentimos muy apenados, muy grisos, por la muerte de un familiar, un primo hermano, un familiar cercano, también miembro de mi partido, candidato a diputado, que para no estar llorando en la casa, nosotros hemos decidido en honor a él, a su memoria, hacer lo que él hacía, trabajar, lo que él hacía mejor en la vida, que era trabajar, trabajar. Y nosotros estamos trabajando, cumpliendo con nuestra tarea, con el pueblo de Hermanas Mirabal. Venimos de la cárcel pública, del centro de privación de libertad, donde hay 156 internos, entre hombres y mujeres, 7 mujeres, de ellos mujeres, donde hicimos una desinfección preventiva, para reducir la carga viral comunitaria. Ahora estamos los bomberos, que también allá en los pabellones de los oficiales, fueron desinfectados. Ahora vamos a desinfectar aquí en el cuerpo de bomberos, y luego a la policía, que son nuestros héroes, que están en la calle. Hay que darle garantía, para que ellos estén seguros, y estén protegidos, y así puedan hacer la tarea que están haciendo, de convertirse en héroes, anónimos, del pueblo dominicano. ¿Ningún caso sospechoso, fue preventivo lo de la fortaleza? Siempre hay casos sospechosos, donde quiera que haya una fiebre, estamos vigilando, estamos monitoreando, y estamos viendo, donde quiera que haya una fiebre, dos síntomas de una posible enfermedad respiratoria, tipo COVID-19. Ahí llega el gobierno del presidente Danilo Medina, ahí llegan los voluntarios, la dirección de salud, a tomar muestras, a monitorear, a vigilar, y a medida que van llegando las muestras, se van poniendo al día, actualizando. Usted tiene conocimiento de causa, ya que usted es senador, pero es médico, médico de corazón. ¿Cómo ve usted que podremos sobrellevar esta pandemia? ¿Cómo podremos salir de esto? Distanciamiento social, y quedaron en la casa los que no tienen que hacer esta tarea, yo no quisiera estar en la calle, yo quisiera estar en mi casa, porque tengo menos peligro en mi casa. Así cada quien que se quede en su casa, tiene menos peligro. Y si usted tiene que salir como yo, a trabajar, a cumplir con su deber, a hacerlo protegido, guantes, alcohol puro, todo el 70%, mascarilla para no contagiarme, y no contagiar si estoy positivo, o si estuviera positivo el ciudadano que lo tenga. Y mantener la distancia social de cada quien, no apiñarnos, aún en nuestros hogares, cada quien en su habitación. Eso es importante. Y usar jabón, lavando las manos, con jabón de coava, cada vez que usted sale, entra a la casa, lavarse la mano, cada vez que usted está en contacto con algo, que pueda ser contaminado, lavarse la mano. Bien, ahí escucharon, a, senador, por la provincia, hermana, muy normal. Yurel, te preguntaba hace unos minutos, la situación, ¿cómo has visto los contagios por allá, por la provincia? No, Ari Mendi, en términos populares, usted lo dijo ayer, la gente se desacató. Aquí vemos, empresas, vemos la gente en la calle como si nada, como que en Tenares se consiguió la cura. Vamos a tener que ver quién es el que la tiene, porque, bueno, la situación se va a empeorar de seguir así. Yurel, cuéntanos, ¿qué más nos tiene por allá? Bueno, hoy decidimos entrevistar al director de la Defensa Civil, lo que es Francisco Javier García, sobre la Semana Santa, que será una Semana Santa particular, ya que tenemos esta epidemia. Vamos a ver qué nos dice, cuando el director nos decía. Para nosotros, en todo el tiempo que tengo en la Defensa Civil, es la primera vez que ocurre una situación de esta, la cual, desde ya la semana pasada, se iniciaron el proceso de cerrar todos los balnearios, donde están clausurados todos los balnearios, las playas del país, debido al COVID-19. todos sabemos que el Estado ha pedido que cada una de las personas de la República Dominicana se queden en sus casas, de que usted no se mueva de un pueblo a otro. Por eso, todas las entradas están cerradas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de permanecer, porque lo que está ocurriendo en el mundo es lo que muchas veces para los incrédulos, son cosas que están ocurriendo y que no está haciendo que nosotros podamos ver la parte humana del mundo. Y nosotros lo que queremos es que esas personas traten de sentirse en familia, de compartir en familia, de no salir, porque debemos de cuidar cada una de esas personas que se quedan en las casas. Y cuando nosotros salimos a la calle, podemos fácilmente podernos contagiar con esta enfermedad. Una preguntita. ¿No se utilizarán los retenes en esta situación? Y de la gente no acatar el llamado y asistir a los balnearios, ¿cuáles serán las medidas? Hasta el momento ustedes han podido ver qué ha ocurrido con los toques de queda, ¿verdad que sí? Que se están apresando las personas por hacer ese acto. En el mismo sentido va a pasar con el proceso que tiene que ver con los ríos y las playas. Está prohibido, está prohibido, señores, ir a los ríos y playas. Bien, ahí escucharon las declaraciones del presidente de la Defensa Civil de la Provincia de Hermanas Mirabal, Francisco Javier García. Joré, cuéntanos alguna otra información. Todo hasta el momento, hermano. Vamos a ver cómo sigue las novedades aquí en la Provincia de Hermanas Mirabal y le llevaremos todo cuanto ocurra. Bueno, Joré, pues muchísimas gracias por mantenernos al tanto de todo lo que va a acontecer por allá, por la Provincia de Hermanas Mirabal. Señores, continuando con las informaciones en el ámbito local, y es que la señora de Villarriba da negativo al coronavirus y será dada de alta. Recuerdan a la señora Horaida Herrera, la cual el 26 de febrero llegó al país en un vuelo procediente desde Italia y llegó a la comunidad de David en Villarriba. y esta mujer se hizo famosa por ya violar y desacatar aquel acuerdo de aislamiento domiciliario. Y todos recordamos que fue necesaria la intervención de la Fuerza Pública para ser llevada ya a un centro de aislamiento donde la misma posteriormente colgó un video en sus redes sociales y decía que se encontraba en perfecto estado de salud. Y ya será dada de alta en los próximos días. En otra información, y es que activan el Comité de Prevención y Mitigación de Respuestas Inmediatas en la Provincia de Duarte. quedó activado la mañana de ayer el Comité de Prevención y Mitigación de Respuestas Inmediatas en la Provincia de Duarte en un breve acto encabezado por el ingeniero Rafael Taveras en presentación del gobernador provincial, señor Luis Núñez Pantaleón, quien se recupera satisfactoriamente de su enfermedad. En tanto, que Juan Pablo Hinoa, director de la Defensa Civil en la región, dijo que todos los balnearios, incluyendo oficinas de campos abiertos, públicas y privadas, están prohibidos por el uso de evitar la aglomeración de personas que puedan contagiar a otros con este virus. Entre los balnearios más populares están Don Lulú, el Caimito, el Paraíso del Parque, el Chapuzón de Tumentel, la Amazona de Guaraguau, la Cueva de Paraguay y Laguna Cristal en Barraquito, además el Canal de Arenoso. Estos dos lugares son se encuentran tradicionalmente por numerosas personas, en ocasiones la foto de la Semana Santa, pero que en esta ocasión no podrá ser. El acto estuvo presente la ingeniera Emilia Diz Núñez, diputada representante de la Provincia de Duarte, quien felicitó a los representantes por el trabajo que han venido desempeñando, que están guardando vidas aún en medio del dolor por la situación de emergencia nacional que vivimos. Ahí está la información, señores, lamentablemente no tenemos tiempo para más mañanas, esperamos reincontarnos nueva vez de 12 a 1 del día, para mantenerlos informados de todo el acontecer provincial, nacional y de todo el país. Les pide de ustedes su amigo, Arismén de la Antigua, y será hasta la próxima.